Música Alrededor de 200 hombres civiles fuertemente armados, custodiados por personal de la Policía Federal, ingresaron a la tenencia de Caleta de Campos, turística población del municipio michoacano de Lázaro Cárdenas. A bordo de 50 camionetas tipo todoterreno y custodiados por 80 efectivos de las Fuerzas Federales que viajaban en dos vehículos blindados y ocho artillados, arribaron los autodefensas procedentes de los municipios de Cualcomán, Aquila y Chinicuila. Juelguillín Cisneros, coordinador de los autodefensas en Caleta de Campos, informó del ingreso a esta tenencia. Arribamos como a la una de la tarde la cantidad de entre unos 200 o 300 comunitarios de diferentes municipios, lo que es Aquila, Chinicuila y Cualcomán. Aseguró que al igual que en otras comunidades del estado, la finalidad de los autodefensas es combatir al crimen organizado. Venimos con el único objetivo, nuestra misión es contra los templarios. Venimos apoyando a los pueblos y en los lugares donde nos aceptan, ahí nos quedamos. Guillén Cisneros dijo que lo primero es que los habitantes los conozcan para que se unan al movimiento. Y aquí lo que queremos es que la gente realmente se dé cuenta a qué venimos nosotros y que no venimos asesinando a nadie. No nos vamos a convertir en lo que son ellos. Nosotros venimos a apoyar a la gente siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Al filo de las 20 horas, los pobladores de la tenencia se reunieron en la plaza principal, donde fueron convocados por Juelguillín Cisneros, quien ante más de 400 habitantes solicitó el respaldo para combatir al crimen organizado de la región. El dirigente de los autodefensas en Caleta dijo que la intención no es solo entrar a la cabecera municipal Lázaro Cárdenas, que se ubica a 50 kilómetros de distancia, sino ingresar a los 113 municipios de Michoacán. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.